El teletrabajo es una herramienta bienvenida porque ha sido muy exitosa. El indicador de eficiencia y eficacia cada vez es más alto. Aprovechando todas estas herramientas tecnológicas, como es el mercurio, como es atender el correo electrónico, como son las llamadas. Entonces la comunicación ha sido permanente, la comunicación ha sido sencilla, clara y oportuna. Con el teletrabajo trabajamos por encima de la media aritmética. ¡Gracias por ver el video!